¿Comprendiste en un nuevo jugador a Cristina de Rosario? ¿Ya estuviste 30 compañeros? Sí, bueno, si todo sigue así, obviamente, ¿no? Pero bueno, uno para ganar tiempo, ya vine a conocer los chicos, a conocer al entrenador, a entrenar con ellos, pero bueno, a estar un poco, falta obviamente, está la firma de Chenafaf, al contrato del otro con el club, pero va todo bien, va todo en camino. Hoy te íbamos tratando alrededor de la cancha, ¿cómo estás físicamente? ¿Qué nos podés comentar? Ah, físicamente ya me encuentro bien, gracias a Dios no he aumentado de peso, siempre me mantuve en movimiento, lo que sí me falta es el ritmo con los compañeros, el ritmo que te da un equipo, ya no es lo mismo entrenar solo que entrenar con un plantel, la competencia te la da el grupo, así que bueno, trataremos de ganar eso en los menos días posible para estar a la orden del entrenador cuando lo disponga. ¿Qué te sedujo de Argentino de Rosario para venir acá al club? Yo no me quería, ya tengo la carrera casi terminada, o sea, obviamente que puedo seguir dando, si no, no estaría, a menos, probar no me gusta, pero yo ya me quería instalar en Rosario, y bueno, fue el único equipo, digamos, que se interesó, el presidente con la comisión hicieron un esfuerzo, estuve viendo el torneo pasado, que estuvo muy cerca de Ascender, y bueno, hablé con Carlos, también me dijo que había principalmente buen grupo, el club cumplía, y bueno, a uno eso siempre que se quiere instalar ya en la ciudad como yo, lo atrae, así que bueno, trataré de un poco volcar mi experiencia, bueno o no, que he hecho el fútbol para que los chicos puedan arrancar su carrera deportiva. ¿Hablaste con Jorge Díaz, te jugaste algo técnico? No, hablamos solamente lo que ustedes han visto hoy, hablamos muy poco porque están metidos en el partido el miércoles, yo tampoco quiero conozcarlo, más que nada he hablado con el profe para intentar ya, como te dije antes, tratar de ganar tiempo y ponerme bien físicamente, y estar a las órdenes del entrenador. Pensando en tu posición, bueno, vos siempre jugaste por el sector izquierdo, es una posición que Argentina hoy en día necesita, imagino que brindó toda tu experiencia en esa posición. Ojalá, ojalá, yo lo que vengo a brindar es lo que siempre vi en mi carrera, que es trabajo, como dije antes, lo que pude haber ganado en este tiempo es un poco de experiencia, que ojalá le sirva para los chicos, yo en todos los clubes que fui siempre dije lo mismo, que me sumaba para trabajar y bueno, eso no va a ser la excepción. ¿Para cuándo crees que podés jugar en Argentino? ¿Tres fechas? ¿Cuánto te das? Yo creo que el plazo lo va a marcar lo que tarde el transfer de Benítez de Europa, el pase mío está allá en la Liga Española, y lo que tarde en llegar a Cava va a ser el tiempo para ponerme bien. Gracias. ¿Listo?